De su vestido original, con el alfa de Beto Esquilosa, y la dulce voz de la niña de oro, Nayeli Alvarado. ¡Muchas gracias, Unión Producciones! ¡Fuera, Lucio Zahuala! ¡Guchadas, hombres! ¡Madre! ¿Por qué me trajiste al mundo? ¿Cómo me ibas a abandonar? ¡Madre! ¿Por qué me trajiste al mundo? ¿Cómo me ibas a abandonar? ¡Ay, diga, diga! ¡Mala, mala! ¿Por qué eres tan mala? ¿Mala? ¿Mala? ¿No tienes corazón? ¡Hola! ¡Mala, mala! ¿Por qué eres tan mala? ¿Mala? ¿Mala? ¿No tienes corazón? ¡Vamos, vamos, amigos! ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué me abandonó mi mamita? ¿Por qué? ¿Dónde está ahora? ¡Perdónala, Señor! ¡Si no sabías lo que hacías, tienes perdón! ¡Si sabías lo que hacías, no tienes perdón! ¡Madre! ¿Por qué me trajiste al mundo? ¡Me ibas a abandonar! ¡Madre! ¿Por qué me trajiste al mundo? ¡Tú me ibas a abandonar! ¡Ahora! ¡Mala, mala! ¿Por qué eres tan mala? ¿Mala? 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 ¿No tienes corazón? ¡Mala, duro! 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 Alvarado, y Lorenzo Gamarra, con Pica Pampa, ¡ay, ay, ay! Tomás Alvarado, y Jesús, y el escarto, así, así, ¡dale, dale, dale, dale! Para mi amigo Julio Alvaro, y Clímaco Alvarado. Gente linda, ahora sí, nos vamos, nos vamos, muchísimas gracias hermanos por lo compartido, ha sido un honor enorme, el poder de centros a nuestros carillos, nos vamos, nos vamos, muchas gracias, permiso.